La tregua invernal que prohíbe los desahucios en Francia ha terminado y las asociaciones se manifiestan para pedir que nadie sea expulsado de su casa. Desde el 1 de abril, cerca de 40.000 familias, según las asociaciones, pueden ser expulsadas de sus viviendas por la policía. Familias que no han podido hacer frente al pago de los alquileres en un país donde la pobreza, la precariedad y el desempleo se han disparado. No pueden pagar porque han perdido el empleo, no pueden pagar porque las ayudas sociales han disminuido, no pueden pagar porque han habido problemas familiares. Hay miles de razones que hacen que una familia normal se encuentre con una orden de expulsión. Anualmente son cerca de 180.000 las familias denunciadas por sus propietarios que se encuentran ante los tribunales con una orden de expulsión en un país, Francia, que cuenta con cientos de miles de viviendas vacías. Las asociaciones piden su requisición. No queremos ser expulsados, que nuestros hijos duerman en la calle. Nos han dejado sin trabajo, nos han dejado sin vivienda. Nuestros hijos no merecen esto. ¿Qué es lo que quieren? Que nos suicidemos no podrán con nosotros. La primera medida es detener los desahucios. Luego viene la requisición de viviendas vacías, pero también hay que bajar los alquileres y construir más viviendas sociales. El gobierno ha reducido las ayudas a la construcción de viviendas sociales cuando harían falta 200.000 nuevas anualmente y reducido las ayudas a las familias para el alojamiento, una política gubernamental que mantiene los precios de los alquileres a niveles inalcanzables para muchos franceses. Los alquileres llegan a representar casi el 50% de los gastos de una familia. Eso es excesivo. Hoy los propietarios especulan y prefieren vender. Hace unos años, en un barrio popular de París, el metro cuadrado estaba a 3.000 euros. Hoy se paga 7.000 euros. La especulación del suelo y políticas urbanísticas inadecuadas han agudizado una crisis social que encuentra en la falta de una vivienda digna su máxima expresión. Según el primer sindicato de trabajadores de Francia, la CGT, en los últimos años, 338.000 jóvenes han tenido que volver a vivir con sus padres porque no podían seguir pagando su vivienda. Hay jóvenes que pueden volver a casa de sus padres, pero no es el caso de todos. Los otros, ¿qué pueden hacer? Encontrarse tirados en la calle.